de la ciudad de TBC. La posibilidad de lluvia es del 23% y se prevé una temperatura máxima de 16 grados centígrados. Tome las previsiones del caso, salga abrigado. Pasamos al puerto principal. Tiene un cielo nublado con una sensación térmica de 26 grados centígrados, aunque se prevé una temperatura máxima de 31 grados centígrados. La posibilidad de lluvia es de 23 grados centígrados, de 23%. Pasamos al austroecuatoriano. En Cuenca, la sensación térmica de 4 grados centígrados, con previsión de temperatura máxima de 13 grados centígrados. La posibilidad de lluvia ya se acerca al 50%, así que tome también las previsiones del caso. Pasamos en Manta, un cielo cubierto, sensación térmica de 26 grados centígrados y una posibilidad muy baja de lluvia. Pasamos a Ambato, en el Callejón Interandino, 7 grados centígrados. Cielo cubierto. Se prevé una temperatura máxima de 18 grados centígrados y hay una posibilidad de lluvia del 44%. En Loja, 17 grados centígrados, cielo nublado, temperatura máxima de 26 grados centígrados y no existe posibilidad de lluvia. Con eso damos inicio con la información y les contamos que un joven de 19 años quien terminó el bachillerato y estaba a días de graduarse perdió la vida tras impactarse con una motocicleta. El siniestro ocurrido en la provincia de Orellana dejó cuatro personas heridas. Una persona fallecida y cuatro personas heridas es el saldo trágico de un choque frontal entre dos motocicletas en la vía Rumipamba en el cantón La Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Dolor muy grande para nosotros, ¿en verdad? Salen lágrimas. ¿Era compañero de su hija? Exactamente. Compañero de mi hija. El llanto, dolor y desesperación de los familiares y amigos se hacía presente quienes no entendían el por qué se apagaba la vida de un joven que estaba a días de graduarse. Se iba a graduar justamente y iba a hacer la incorporación en el coliseo de la parruquia Rumipamba, en la cual fue uno de los mejores estudiantes. Los heridos fueron trasladados hasta el hospital Marco Vinicio Isa, en donde se encuentran con pronóstico reservado. Informó Emilio Alván Sánchez. Dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito que involucró a un bus de la metrovía. El percance vial ocurrió en el centro de la urbe porteña. Los accidentes en Guayaquil se han vuelto más frecuentes. En esta ocasión, dos automotores se impactaron en las calles Manaví y Pedro Moncayo, centro de la urbe. Vemos como uno de los dos conductores no respeta las señales de tránsito, impactándose de inmediato. Esto generó la alerta entre los moradores y personas que se encontraban en el lugar. La ATM llegó para empezar con las investigaciones. Donde impacta una metrovía o un automóvil, un aveo. Aparentemente, uno de los vehículos, en este caso, infringe y se pasa la señal, la luz roja del semáforo. De ahí que hubo personas heridas, fueron trasladadas hasta una casa de salud. Aquí, al momento, tenemos dos personas que están heridas, fueron trasladadas a lo que es el hospital Guayaquil. Las dos personas son adultos mayores. Uno de los conductores, el conductor de vehículo pequeño, abandonó el lugar de los hechos. Los vehículos fueron trasladados hasta el centro de retención vehicular de la ATM para continuar con las indagaciones. Aquí lo tenemos al señor conductor de la metrovía. Él va a ser trasladado a la Fiscalía de Florida Norte, en el momento, junto con los vehículos que van a ir a ser trasladados a lo que es el CDB, centro de retención vehicular. Se informó Julio César Sao. Dos ataques al estilo sicariato dejaron tres muertos y nueve personas heridas en Manta, provincia de Manaví. En ambos casos, utilizaron armas largas para atacar a sus víctimas. La policía ya investiga estos hechos violentos. Tres personas fallecidas y otras nueve heridas dejaron dos ataques al estilo sicariato registrados la noche de este domingo en Manta, provincia de Manaví. Hemos tenido tres decesos. Asimismo, estamos aparentemente con el herido de aquí, nueve heridos. El primer hecho ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro cuando sicarios se rompieron en una parrillada. Fue como una persecución, pasó primero una moto, luego un carro y de nuevo empezó las detonaciones de armas de fuego, pero se escucharon como de armas largas, más de 20 disparos. Doce personas, entre hombres y mujeres, fueron atacados con fusiles. En la escena falleció David Gabriel Vendancur. Llegaron a dar balas, lo único que puedo decir, no vi nada, no vi carro, no vi nada. Yo escuché una ráfaga, sí, sí, y ahí yo me escondí, yo salí corriendo porque sí, me asusté bastante para allá y me escondí. Por este hecho, ocho personas resultaron heridas, entre ellos una menor. Todos fueron trasladados a Casa de Salud. Allí se comprobó el deceso de José Alberto Echeverría García. Pasa un vehículo, según lo que indicaban, del cual disparan, no indican cruce de bala. Casi simultáneamente, otro ataque violento se registró en el sector del Porvenir. Jorge Enrique Moreira Bravo fue atacado por sicarios. Se han encontrado ahí libando, haciendo deporte a algunas personas. Pasa un vehículo, presuntamente un taxi ejecutivo, de los cuales proceden a disparar. La policía investiga estos hechos violentos. En ambos casos utilizaron fusiles, armas cortas y vehículos que después fueron quemados. Al parecer no tienen vinculación, pero se está recabando la información de lado y lado. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Una persona fue asesinada al estilo sicariato en la ciudad de Machala. La víctima se movilizaba en su vehículo y paró la marcha del auto en un semáforo en rojo. Los sicarios aprovecharon y acabaron con su vida. El cuerpo sin vida de Gabriel Añón Vilela, de 40 años, ya se ha atendido en una de las vías de ingreso a la capital lorense. El ciudadano fue víctima de disparos por parte de varios sujetos armados quienes aprovecharon que el ahora oxiso paró la marcha de su vehículo en la luz roja del semáforo. Quienes atentan contra la vida de esta persona se acercan por el costado del conductor y esta persona al parecer ya observando la amenaza de estas dos personas sale por la puerta del copiloto. El hecho violento se registró cerca de las 20 horas de este lunes 26 de junio. Según el agente, Vilela recibió más de 10 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La persona ya sale herida del vehículo, avanza aproximadamente unos 5 metros de distancia del vehículo, pero por las heridas de gravedad que sufre, pues ya no puede seguir en su partida. Escenas de dolor protagonizaron familiares de la víctima quienes no podían creer que su ser querido haya muerto de esa manera. Agentes de criminalística realizaron las pericias de rigor para iniciar con las investigaciones y dar con los responsables. Como indicios balísticos se encuentran varias vainas hervidas de calibre 9 milímetros del vehículo que es de la víctima y que va a ser trasladado a los patios de policía judicial. Se conoció que Vilela registra dos procesos judiciales por delitos como tenencia de armas de fuego y asociación ilícita. El cuerpo del infortunado hombre fue trasladado hasta el centro forense donde se le practicará la necroxia de ley. Informó Richard Ceballos. Un ciudadano fue asesinado de varios disparos en una de las escalinatas de Mapasingue Este en Guayaquil. Vecinos de las víctimas habrían visto a un adolescente vestido con un uniforme de colegio corriendo con un arma de fuego en la mano. El barrio de la cooperativa El Cerro estaba en silencio. Nuevamente se había presentado un crimen en este 2023. Esta vez un vecino de aproximadamente 33 años fue baleado cuando eran las 13 horas de este lunes. Y sucedió en esa escalinata cuando apareció un hombre que lo vio en el exterior de su casa y sin decir ninguna palabra le disparó. El ciudadano se encontraba a las afueras de su domicilio. Sus vecinos indicaron que estaba limpiando unas herramientas de su trabajo. En ese momento un ciudadano subió por la escalinata, le propinó dos disparos con un arma de fuego y prendió la huida. Es una de las subidas al cerro de Mapasingue Este al norte de Guayaquil donde se registró este nuevo caso de sicariato. Desde aquí lo llevaron hasta un hospital donde perdió la vida, mientras que los moradores estaban sorprendidos al conocer quién habría cometido el crimen. Al lado de él iba pasando, lo dispararon y eso es todo. Pero era un muchacho, un pelado de unos que 12, 13 años. Mejor pasó al ladito de él, pero nadie sabía que era él el que lo iba a matar. Dicen que venía uniformado de la réplica, que han encontrado un uniforme botado. Uniformados en la unidad de criminalística fijaron la escena. Levantaron información del sitio donde ocurrió esa muerte violenta. Tenía unas antecedentes penales por asociación ilícita. Hay una vaina percutida calibre 9 milímetros. El cadáver fue levantado en el sanatorio mientras que la Dinased realiza la respectiva investigación en flagrancia para determinar las motivaciones y la identidad de quién cometió el asesinato, informó Charlie Pisa. Un ciudadano fue asesinado por sicarios quienes ingresaron en un local de comidas y le dispararon frente a su esposa y a su pequeño hijo. El crimen se registró en el cantón El Guavo, en la provincia de El Oro. Sucedió al interior de este establecimiento de comidas donde varios sujetos armados ingresaron y dispararon en la humanidad de Fernando Aponte Armijos, de 47 años, quien falleció minutos después. Llegó a comprar, se bajó de la camioneta y ahí llegaron sujetos armados y le dispararon varias ocasiones. El hecho violento sucedió la mañana de este lunes 26 de junio en la parroquia La Iberia perteneciente al cantón El Guavo. Según testigos, el ahora oxiso había llegado al lugar junto a su esposa y su pequeño hijo. Al parecer, los sicarios le venían siguiendo la pista y esperaron a que su víctima pida los alimentos para ingresar y asesinarlos sin importarles la presencia de la mujer y el niño. Entre cinco o seis detonación. En el sitio, el personal de criminalística recogió cerca de seis casquillos de bala del calibre 9 milímetros. En este video aficionado se ve que paramédicos del Cuerpo de Bomberos tratan de darle el auxilio, pero luego se comprobó su deceso. El fiscal, como los agentes de la policía, evitaron pronunciarse sobre esta nueva muerte violenta. Informó Richard Ceballos. El cuerpo sin vida de un joven fue encontrado al interior de una bananera en el recinto Venecia del Chimbo del Cantón Milagro. La víctima presentaba heridas de golpe en la cabeza. El hallazgo fue reportado pasadas las siete de la mañana de este lunes, cuando iniciaron las jornadas laborales en esta hacienda bananera situada en el recinto Venecia de Chimbo. Como usted lo ve así mismo, parece que ha sido anoche que le hagan desmuerto, o a Quimbo le hagan dado. ¿Qué tipo de heridas tiene? En la frente, golpe o machete, por que fuera. En medio de las plantaciones estaba el cuerpo sin vida del joven, que fue identificado por su madre como John Jairo Panes Sonapa. Las causas de su asesinato son un misterio, pues según la madre de la víctima, apenas tenía dos meses de haber llegado desde Puerto Quito, en Pichincha, para radicarse en el recinto Flor del Bosque de la Parroquia Roberto Astudillo. Vida el cuarto de él estaba cerrado, o sea, como que había salido. Entonces yo pensé que estaba en el trabajo. A las ocho, a las siete y media me fueron a avisar, fueron a avisar ahí a la casa, que estaba un chico acá y ya me enseñaron la foto y ya vi de que era él. El cuerpo de la víctima permaneció en el sitio hasta cerca del mediodía, mientras esperaban a las unidades especializadas para los procedimientos de ley. Quisiera saber quién fueron las personas que le hicieron daño a mi hijo. Le pido justicia que por favor se haga justicia conmigo. John Jairo era el cuarto de cinco hermanos y el próximo mes cumplía 21 años de edad. En Milagro informó Miguel Laje. En Loja, dos personas fueron aprendidas por portar armas de fuego y dinamita. Los detenidos registran antecedentes penales y fueron puestos a órdenes de la justicia para las investigaciones respectivas. Dos personas fueron aprendidas cuando en su poder se les encontró armas de fuego, dinamita, en el centro de la ciudad de Loja, quienes al ver la presencia policial intentaron huir, objetivo que fue frustrado por la rápida y oportuna intervención policial. En el momento se encuentran los dos detenidos puestos a órdenes de la autoridad competente, así como también las evidencias con la respectiva cadena de custodia en la policía judicial. Darwin, sé de 29 años de edad, quien registra antecedentes penales por delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, al realizarle un registro corporal a la altura de su cintura, se le descubrió un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Mientras que a su compañero Jimmy M., de 26 años, quien registra una detención en el año 2022 por tráfico ilícito, entre sus partes íntimas escondía una envoltura plástica conteniendo 10 objetos de forma cilíndrica en cuyo interior guardaban 45 fulminantes. Este trabajo que ha realizado el Eje Preventivo da muestras de que nuestro personal a nivel de la provincia y del Distrito Loja se encuentra empeñado en lo que corresponde a la seguridad ciudadana y el orden público. En Loja informó Marcela Constante Brito. Cícero, en punto, amigos queridos, buenos días, y agradecernos buenos días en este día martes, semana final de este mes de junio. María Mercedes, buen día. Así es, ¿qué tal, Robert? ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias a quienes se unen a nuestra señal para informarse, también a quienes nos acompañan desde tan temprano en las mañanas. Nosotros listos con la información. Tenemos también la frase del día, Robert. Y claro, pero primero hay que darles un abrazo grande con cafecito en mano para que el día sea provechoso. Si va a salir, hágalo con el cuidado del caso. Recuerde que puede seguirnos en las redes digitales a través de www.tvc.com.es, donde quiera que esté el Ecuador y el mundo entero. ¿Qué tenemos de frase hoy día? Pónganle en pantalla que es importante. Aferrarse al rencor. Uf, esa es parte complicada. Es como beber veneno y esperar que otra persona muera. Así es. Así que, bote las iras, bote los rencores. Pase. Sí, yo leía también. Perdono porque me merezco yo la paz. Eso. No los demás. Ahora, el problema es tratar de encontrar la paz y saber perdonar. Claro, exacto también. Del dicho al hecho también hay mucho trecho. Sí, como dice mucho trecho. Pero por lo menos hagámosle el intento. Hay mucho para contarles en esta hora. Gracias siempre por permitirnos estar juntos. Esa es la parte importante con la gente, con ustedes. Este es un periodismo serio que se hace en el fin de llegar. Partícipe en todos los puntos del Ecuador. Y el fin de llegar con ustedes a donde estén. Bueno, iniciemos, iniciemos. Sí, 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 así es. El fin de semana violento en la capital se vivió en diferentes puntos de la ciudad. Cinco personas fueron asesinadas. Increíble. Uno de los eventos se registró en el sur de Quito. Un hombre fue asesinado con un tiro, lamentablemente, Daniel Mercedes y amigos, en la frente. Un hombre de más o menos 30 años de edad fue sorprendido por asesinos a sueldo en el sector de las cuadras al sur de Quito. La víctima caminaba por la calle y un certero disparo a la altura de la frente terminó con su existencia. Sobre el cuerpo, los criminales dejaron un escrito de advertencia. Nos encontramos los equipos investigativos realizando varias diligencias investigativas que permitan establecer la motivación. Al parecer se trataría de una muerte selectiva. El hombre que no cargaba ninguna identificación permanece en el departamento forense de la policía. De la motivación y los responsables agentes de la DINAC trabajan en el levantamiento de información. Por ahora no cuentan con mayores detalles. Varias diligencias investigativas, como verificación de cámaras de seguridad y entrevistas a fin de proceder a identificar y dentro de las investigaciones proceder a aprender a los presuntos autores. Mientras en un punto de la parroquia de Guayabamba, una mujer fue asesinada de varios disparos. Aparentemente se trataría de un hecho selectivo, aunque la policía no confirmó de la existencia de indicios que supuestamente lo relacionan con acciones al margen de la ley. Ciudadana de nacionalidad ecuatoriana de aproximadamente 25 años de edad. En el distrito de Eugenio Espejo se reportaron otras dos muertes violentas a la que se suma una en la delicia, dando un total de cinco asesinatos, de los cuales tres fueron con arma de fuego. Uno fue apuñalado y otro agredido con un objeto contundente. De las cinco personas asesinadas, tres han sido identificadas. En Quito informó Iván Casamen. En Sucumbíos, un hombre fue linchado por los pobladores que lo acusaban de haber robado el celular de un taxista. La policía tuvo que intervenir, claro, para rescatar a este ciudadano que incluso fue apedreado. Aquí la historia. Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Al supuesto delincuente lo apedrearon. En el balde del patrullero recibió palazos, correazos y más pedradas en el cuerpo. Los uniformados no tuvieron otra opción que intervenir y llevárselo rápidamente del sitio. Y es que el populacho enardecido, unas 100 personas, quisieron hacer justicia por mano propia, pues fue reconocido por quien minutos antes se convirtió en la víctima del antisocial. Le habría robado un taxista. Sáquenlo rápido de uno para atendernos. Se había sustraído de un taxista mientras hacía la carrera su teléfono celular y 30 dólares haciendo uso de un arma blanca. Entonces, él alertó al gremio y a la comunidad que, cansados de los pichos, salieron a la calle. Los policías pedían refuerzos por la radio. La gente dejó al hombre malherido en medio del oro, ya que astutamente dentro de un pantano quiso esconderse. ¡Ale, quédate la pierna! 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 ¡Quédate la pierna! ¡Quédate la pierna! Bueno, presentaba varios golpes y hematomas en su cuerpo. No registra que este penal es tenía un aproximado de 35 años de edad. Reclamaban a los policías la intervención, quizás si no lo hacían. A lo mejor todo esto pudo terminar en tragedia. ¡Vos agradezco a mi hermano! ¡Bien, gracias! Luego de ser rescatado lo llevaron a un hospital y después ante la autoridad competente. Al encontrarse en deito clarante la autoridad competente y ante la posición del fiscal, el ciudadano quedó detenido. Se trató de un ciudadano ecuatoriano a quien la comunidad le dio un escarmiento para enseñarle que no se roba y si lo hace, a afrontar las consecuencias. Un par de horas duró el intento de linchamiento en una noche, que para el sujeto será inolvidable. ¡Ale, a la mierda! 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 Informo Marilín Jaramillo. Tres sospechosos de pertenecer a una organización criminal fueron capturados en el cantón fronterizo de San Lorenzo. Los ecuatorianos estarían relacionados en hechos violentos en la zona de frontera. A estos amigos de 21, 22 y 25 años de edad, policías del eje investigativo y preventivo intentaron hacerles un control de documentos y la reacción fue huir al operativo montado en la zona de Ricaurte del cantón San Lorenzo. No lograron escapar y fueron detenidos. Estas personas aprendidas causaban zozobra, amenazas e intimidación a los habitantes del sector de San Lorenzo. Uno de los sujetos cargaba una pistola con ocho cartuchos. De acuerdo a información de los agentes investigativos, los ecuatorianos serían integrantes de un grupo criminal que opera en la zona de frontera, prácticamente parte de un brazo armado, que da seguridad al envío de grandes cargamentos de droga. Se disputan el territorio y las rutas para el narcotráfico. Es por eso lo que quieren ganar es más estrategias con diferentes grupos delincuenciales organizados. Pero estarían inmersos aparentemente en otros delitos conexos como sicariato. Es decir, eran gatilleros que acababan con quienes se cruzaban en las rutas de la cocaína. Según el informe policial, eran sujetos de alto peligro. Estas tres personas aprendidas formarían una parte de una estructura criminal. La misma que sería denominada Urias-Rondón. Esta estructura criminal es apoyada por cárteles mexicanos, Jalisco, Nueva Generación. Según informes de inteligencia, en ocasiones se alievan con grupos delictivos organizados que operan en la zona como apoyo para garantizar los ataques criminales. Para ejecutar o realizar actividades delictivas, tráfico de armas, tráfico de droga, extorsiones, robo a personas, robo a vehículos. Informó Iván Casamen. Extorsionadores piden altas sumas de dinero, contratistas de obras en las provincias de Los Ríos. El asfaltado de una carretera y la construcción de un polideportivo están paralizadas por esto. Veamos. El asfaltado de esta carretera de 14 kilómetros en Ventanas, provincia de Los Ríos, se ha visto afectada por la presencia de extorsionadores que exigen grandes cantidades de dinero a los contratistas que han tomado la decisión de paralizar la obra para precautelar la seguridad de los obreros. Así lo dio a conocer el prefecto de Los Ríos. Secuestran a los supervisores las obras, los amenazan y les piden recompensa y les piden adicionalmente un porcentaje de la obra. Estas obras se pueden paralizar, como es el caso de la vía Guineo-San Carlos. Y si cedemos en este momento, eso se va a trasladar al resto de las obras y no podemos nosotros aceptar una cosa. Frente a esto, la comunidad preocupada pide soluciones ante la presencia de grupos delictivos. Darle un alto a la delincuencia, porque es seguridad tanto para el personal que está trabajando como para nosotros que somos permanentemente, estamos en estos recintos y utilizamos estas vías. Todos queremos el carretero, entonces todos tenemos que meter el hombro y darle la seguridad a la compañía para que siga elaborando la carretera. No nos podemos quedar con brazos cruzados. La misma situación ocurre en Quevedo, en la construcción de este polideportivo. La obra está paralizada debido a las bandas de extorsionadores que operan en el sector y exigen dinero para dejarlos trabajar. Los contratistas prefieren no dar declaraciones a la prensa por temor a represalias, sin embargo, nos han informado fuera de cámaras que en los próximos días realizarán las denuncias correspondientes. Mientras tanto, las obras para la ciudadanía permanecen paralizadas, informó Martín Soto. En cuestión de segundos, delincuentes desactivaron la alarma de un vehículo y se lo llevaron. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. Esto ocurrió en el barrio La Florencia de Guamaní, al sur de Quito. Eran apenas las seis de la tarde cuando varios sospechosos empiezan a rondar este vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle. Esperan unos minutos y encuentran el momento preciso para forzar la seguridad y en un abrir y cerrar de ojos, ingresan, lo encienden y se lo llevan. Me vinieron a visitar unos compadres y dejó unos diez minutitos nomás ahí fuera de mi casa. Mi compadre dice, voy a ver el cauto y hasta que salga ya no había, ya se han ido llevando. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Ocurrió en el barrio La Florencia de Guamaní, al sur de Quito. Una de los testigos cuenta que al parecer los audaces delincuentes desactivaron la alarma del automóvil antes de robárselo. Se meten debajo, son unos plaquitos nomás, se meten por debajo del carro, al desarmar había la alarma del carro y de ahí el otro, primero pasa uno viendo y de ahí el otro está por debajo y el otro le va empujando al carro ya para esa bajada. Los moradores dicen que este delito ha incrementado de forma alarmante en el barrio. Edgar Muñoz cuenta que con el mismo modo de operar se robaron el vehículo de su hijo en la puerta de su domicilio. Vino mi hijo con el carrito y solamente hasta tomar un café se llevaron el carro. Aterrados denuncian que la creciente ola delictiva los tiene acorralados. Los negocios, aquí vino la gasolinera, hemos sido objetos de asalto, los locales de aquí, todos los locales de por aquí no han quedado sin ser asaltados. Le pegaron, le robaron una moto al señor y le dejaron ahí herido. Uno no se puede decir nada porque igual van disparando, van amenazando. A mi nieta le cogieron, le robaron la mochila con los cuadernos del celular, le mandaron pegando. En cuanto a los patrullajes dicen... Muy espontáneos y si timbro el botón de pánico, al siguiente día nos están respondiendo, alarma atendida a la cual no hicieron presencia. Por ello y más claman a las autoridades competentes acciones urgentes. Pedimos a las autoridades de pronto que asignen más recursos, que se preocupen más, haya más vigilancia. Solistamos seguridad, solicitamos colaboración en ese tema. En Quito informó Adriana Rojas. Con un sorbo de café viendo estas desgracias que nos tienen alarmados a los vecinos. Vamos a la Florencia, vamos a ver qué dicen los vecinos preocupados. La inseguridad como estamos viendo realmente es muy pero muy complicada. Vamos con Adriana Rojas, con bufanda en mano porque Quito está con frío. Adriana, buenos días, adelante. Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Así es, alarmados, preocupados, porque en un abrir y cerrar de ojos los vehículos han desaparecido. Hasta el momento no se han encontrado, siguen las investigaciones. Y lamentablemente es el esfuerzo, el trabajo de los vecinos que muchas veces se endeudan para poder tener un carrito y poder trabajar y movilizarse, según lo que nos cuentan los vecinos. Otro de los problemas también son los asaltos. Nosotros estamos en la calle principal del barrio La Florencia, que también es ingreso a otros barrios en la zona alta de aquí de Guamaní. Y esta calle se ha convertido en un verdadero problema, porque los vecinos salen a coger el transporte público para ir a trabajar, para que los chicos vayan a las universidades, a las escuelas. Y es cuando son asaltados. Vamos a conversar con mi vecino para que nos cuente un poquito más de detalles acerca de este problema que ustedes están viviendo. Los asaltos ya no solo son de noche, a cualquier hora. Vecino, buenos días. Muy buenos días. Un agradecimiento, como siempre, a este medio televisivo importante de nuestra capital y del Ecuador, como es TVC Canal 5. Precisamente aquí nosotros ya no es noticia solamente local, es ya a nivel nacional, internacional, como está la situación. Pero más en este sector, en nuestra comunidad, lamentablemente en esta calle principal, a todo momento se escucha gritos, desesperación, asaltos, andan en motos, en vehículos. Y realmente es un constante peligro, ¿no? Hay espacios, lamentablemente, donde que inclusive por la noche no hay el alumbrado suficiente. Hay los postes, hay las lámparas, pero muchas de ellas se encuentran dañadas. Entonces, eso permite que la delincuencia se aproveche en la oscuridad, inclusive, y asalten a niños, niñas, jóvenes que vienen de los colegios, las universidades. Y esto es realmente, como digo, un peligro constante. Así es que pedimos a las autoridades dar mayor atención a este sector y que nos ayuden, pues realmente con la Policía Nacional, que siempre esté, danse una vuelta por acá, capaz de que se pueda mitigar en algo este problema latente. Hay un espacio acá arriba, justamente... Eso me decía usted, ahí los espacios verdes, los parques, se han convertido en un verdadero problema, porque aparte de que el alumbrado público en los parques no está funcionando, también hay espacios verdes, terrenos baldíos, otro tipo de zonas. Por ejemplo, acá arriba me decía que hay un espacio verde que está incluso cerca a una guardería y que se ha convertido en un foco de inseguridad. Sí, precisamente tenemos un espacio verde que lamentablemente es una afectación de una autopista aquí a la Oaxambelí, un proyecto de hace 80 años, lamentablemente, que no se ha ejecutado. Sin embargo, nos ha afectado porque en este espacio no hay cómo hacer nada, supuestamente según las autoridades, porque es un espacio que está afectado por esta vía. Y es un caso muy curioso y es más, muy alarmante, porque al frente de este espacio que vamos justamente a ver, existe un centro de cuidados de niños, una guardería, y que es peligroso. Realmente ahí pernotan de igual manera los niños y, sin embargo, pululan la delincuencia al frente. Como este espacio está botado, pues precisamente se alojan ahí los delincuentes, inclusive drogadictos, ahí aprovechan para drogarse. Así es. También últimamente vimos que se incorporaron al Distrito Metropolitano de Quito policías, sin embargo, los vecinos me decían que no conocen si es que a este circuito se le dotó de algunos miembros policiales, pero el hecho es que los patrullajes vecinos son un poco escasos en esta zona. Buenos días, pues muchísimas gracias por estar presentes acá por el medio de comunicación. En realidad es bastante complejo, acá igual no tenemos transporte, no nos ayudan en las obras lo que es los espacios verdes que nosotros tenemos, prácticamente siempre nos han negado porque por aquí pasa una vía y nunca tenemos donde que hagan deporte, los niños, igual las personas que hacemos deporte tenemos que irnos a otros lados, a otros barrios para poder nosotros hacer deporte y tener un parque de recreación. Eso es lo que nosotros queremos, tener en nuestro barrio y hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y los patrullajes también que se acompañan. Y también lo que es la Policía Nacional, por acá es prácticamente negado, porque no tenemos el respaldo también de la policía. Como le vemos a los vecinos, así tienen que salir, ¿no? Vecino ha agarrado un palito o un tubito en el caso de que un delincuente se asome, aunque ¿qué puede representar esto frente a un arma blanca o un arma de fuego? Sí, en realidad, señorita, muchas gracias. Tenemos un problema muy fuerte aquí porque en las madrugadas se oye gritos alaridos. Nosotros simplemente lo que hacemos es prender las luces para, por lo menos, alertar, pero no se puede hacer nada más. Y otro problema es que no tenemos por aquí cerca un centro de la policía, ¿no? Porque está muy distante el de La Victoria, está muy distante el de Paquilla. Y las alarmas que tenemos son hechas a fuerza y esfuerzo de los moradores, pero no es suficiente, mi señorita. Por favor, a las autoridades competentes que tengan la amabilidad de darnos una manito, porque está muy peligroso, señorita. Muchísimas gracias, vecino. Así es, como el vecino dice, ese esfuerzo de ellos, el tema de las alarmas comunitarias, algunas casas, pocas tienen cámaras de seguridad, pero como siempre lo dice Robert, son los testigos mudos que simplemente registran los actos delictivos que se presentan en este barrio. Así que el llamado está para la policía, para que trabaje mancomunadamente con los vecinos. Es que, Adri, si no se trabaja de la mano, así los vecinos pongan todas las tecnologías. Tienen que estar 50-50, la policía presente en sus sitios, dando rondas y, sobre todo, trabajando en estrategias con la comunidad. De esa manera, también los pillos delincuentes saben que son sitios organizados. Es lo que está sucediendo. Gracias, Adriana Rojas. Tengo una pausa y venimos con más. 6.25 en la mañana, 7 grados centígrados. Tiene la ciudad de Quito. A esta hora se va a salir, conduzca con cuidado. Y, bueno, va a hacer las actividades siempre con esa buena energía que nos caracteriza. Mis vecinos en Conocot, fregados, solicitan arreglo de varias fugas de agua. Varias. Priscila Cadena está en ese lugar para contarnos los ríos de agua que salen por diferentes zonas de este sector del distrito metropolitano. Priscila, buenos días. Adelante. Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Así es, son dos fugas de agua que se ubican en esta, que es la avenida Don Calderón, conocida también como la antigua vía a Maguaña. Y los vecinos han esperado por cerca de tres meses las reparaciones y sin ninguna respuesta. Miren ustedes cómo se encuentran la vía. Se han originado varios baches, son huecos profundos, pues, y lamentablemente los vehículos caen constantemente y esto también causa tráfico en una vía principal, que también es de alto flujo vehicular. Mi vecino, muy buenos días. Bueno, ustedes han insistido ya en varias ocasiones. ¿Cuáles son las novedades? Mire, señorita, en primer lugar, muchas gracias al noticiero por ayudarnos siempre a solucionar estos problemas. Este problema de los baches viene ya de años, pero esto ahora, como usted puede constatar, esto es un peligro para los vehículos, para las personas, para toda la comunidad. Pero el pedido concreto es de que den una solución integral, pedirle al señor alcalde que por favor intervenga y dé una disposición que cuando vengan a reparar, no reparen solamente el un bache, como el que usted puede estar presenciando, porque son tres. Vienen los señores, solo arreglan uno, y tenemos que nuevamente en gestión para después de dos o tres meses que vengan a reparar. Ese es el pedido concreto y muchísimas gracias por ayudarnos, señorita. Así es, vecinos, la queja constante de ustedes, porque las fugas de agua también en esta vía, pues, se originan cada cierto tiempo. Mi vecino, muy buenos días, usted incluso tiene la orden de trámite en la mano. Han llamado en reiteradas ocasiones. ¿Qué les dice? Así es. Bueno, como decía mi vecino, primero que nada agradeciéndoles a ustedes por la oportunidad, pues, de socializar esta problemática y esperemos llegar a oídos de las autoridades para que se pueda atender. A mí una de las cosas que más me preocupa y a nosotros con barrio en general es justamente el desperdicio de agua que hay. Como usted puede ver, el agua ahí fluye las 24 horas del día, ¿sí? Y se va directo a la alcantarilla. La alcantarilla tenemos allá abajo, entonces sale de ese agujero y va directo a la alcantarilla. Y sobre todo, vecino, en esta época donde el municipio hace este llamado a los vecinos de cuidar el líquido vital, pero mientras tanto, acá en Conocoto se desperdicia el agua potable. Así es. Yo tengo una orden de trabajo generada directamente en la EMAPS, ¿sí? No sé si gustan, podemos revisarle el número. Sí, el número es 4300293713. Esta orden fue generada el 8 de junio de este mes. Les llamo a diario para consultar el estado de esta orden y lo que ellos suelen decir es que únicamente hay que esperar para ver si es que se puede encontrar una cuadrilla que esté disponible en el momento para que pueda darle solución. Así es, vecino. Nos hemos salvado incluso de mojarnos acá, como vemos en las imágenes. También los vaches se vuelven imperceptibles porque están llenos de agua y ahí es también cuando los vehículos caen constantemente y se pueden originar accidentes. Mi vecina, muy buenos días. Bueno, el llamado principal a las autoridades, sobre todo que ya les den una solución urgente. Sí, por favor, nosotros estamos como moradores del barrio bien preocupados por estos huecos que hay. Quisiera de que, por favor, vengan. Ya han hecho una solicitud los vecinos, pero no nos dan ninguna solución. Por favor, les pedimos a las autoridades que estén al tanto de los pedidos del barrio que es muy urgente y necesario porque aquí a todos nos perjudican. Somos moradores del barrio Abdon Calderón. Por favor, señores, del municipio o del agua potable, por favor. Gracias, mi señora. Gracias a nuestros vecinos por confiar en nuestro noticiero. Nosotros también esperamos que ya esta semana las autoridades de la empresa de agua potable den una respuesta a nuestros vecinos acá de Conocoto. Han esperado por tres meses la reparación de dos fugas de agua que se ubican aquí en la avenida Abdon Calderón. Con esta información, Robert, seguimos contigo. Muy buenos días. Es increíble. Gracias, Priscila. Yo digo que es increíble porque tres meses para reparaciones, cuatro en otro lado, cinco. Algo pasa en la empresa de agua potable y al alcalde, la alcaldía, tiene que ajustar con el gerente nuevo, dar mejor servicio. Se llama calidad de servicio y evitar las fugas de agua. Ahora se anuncian que hay cortes de agua, que el verano... Bueno, producto también de eso, autoridades. No soy técnico, pero también mucho tiene que ver el desperdicio del agua que tenemos en la ciudad. Mera Mercedes. Así es, Robert, y esa no es la única denuncia. Tenemos más. En la avenida Gualberto Pérez, en Chirillac, o al sur de Quito, se han formado baches profundos, producto de una fuga de agua nuevamente. Los vecinos y conductores hacen un llamado a las entidades correspondientes. En horas pico es cuando más se agudiza el tráfico en la avenida Gualberto Pérez, en el ingreso principal al centro comercial Chirillac, ubicado al sur de Quito. La razón, huecos profundos en la calzada, producto de una fuga de agua que, según los vecinos, se originó hace dos meses. Ve ahí la calle, cómo se destruye el pavimento, y no sé qué pasa con los señores del agua potable que no vienen a arreglar esto. Mire, era un hueco pequeño, pero mire, ya pasaron algunas semanas y cómo está ahora. Sigue y sigue el declive de la ciudad y las autoridades no hacen nada. La vía es una arteria principal que conecta varios sectores, como la Napo, Villaflora, Chirillacu, entre otros. Por ello, es bastante transitada y los conductores no tienen de otra que hacer maniobras, incluso invaden el otro carril o la vereda. Tenemos ningún control ni dominio sobre la vía y ocasiona muchos accidentes. Los vecinos se quejan porque aseguran que cuando inició la fuga no acudieron a su llamado y ahora los huecos son cada vez más profundos. Mire cómo está ya media calle, el asfalto ya destruyendo. El día de hoy no han solucionado. Este nuevo alcalde, esperemos que ya la solución y haga algo y salga a ver de todos los lugares. Los vehículos caen constantemente en los baches. Los conductores se encuentran preocupados por los daños en sus vehículos. El hueco tremendo, no se puede ni cómo caminar y imagínese un repuesto que es tan caro y no se puede arreglar todo eso. Vías que están en malas condiciones y que no han sido intervenidas por las entidades municipales correspondientes. Los del sur también tenemos necesidades, entonces más que todo den prioridades porque por estas situaciones imagínese la fuga, los compañeros aquí trabajando, imagínese, se dañan los carros. Informó Priscila Cadena. Yo viendo estas imágenes de autoridades, sí, sí, a ustedes les digo, ¿no les duele? A mí me da realmente dolor del corazón ver cómo ciertas vías de Quito con la ruptura de la reserva potable se rompe la vía, se llena de agua, hay baches pero enormes y nadie trabaja porque ni siquiera va a la empresa de obras públicas. Va a la empresa de obras públicas, dice, hay que arreglar la tubería cuando arreglen y así nos tienen peloteados a la buena de Dios. Ojalá con estos reportajes que hacemos con la gente, que es lo que nosotros pues día a día presentamos los dolores de cabeza de la gente le duela al que le tenga que doler y que por favor vayan y trabajen. El costo de los arriendos en Quito sobrepasó este 2023 los niveles registrados previo al confinamiento por el COVID-19 con un alza mayor al 11%, pues eso es lo que han dictaminado, un 11% de alza. La ciudad de Quito se perfila como una de las ciudades más costosas para vivir en Ecuador, lo que pasa es que ahora los dueños de algunos departamentos o de oficinas piensan que hay que recuperar lo que el COVID-19 dejó. Le contamos. En las calles suelen decir que vivir en Quito es un verdadero lujo y no solo por la belleza de la ciudad sino también por lo costosos que pueden resultar los arriendos. En este 2023 la capital registró una escalada global de precios en el sector inmobiliario. Hay un incremento del 11% al 13% del valor promedio de arriendo que es dado a la mayor demanda que está existiendo ahora. Expertos creen que una de las razones para el alza de los arriendos es la mayor demanda de seguridad. Lo primero que preguntan es ya si está dentro de una organización, dentro de un conjunto, si es que tiene seguridad privada. Entonces, obviamente, para el consumidor, digamos, para el cliente comprador o inquilino, esto será un factor claro que se vuelve un factor también a la hora de colocarle un precio a una propiedad. En sectores como Cumbayá, Tumbaco, Nayón e Iñakito, las inversiones en materia de seguridad, accesibilidad y comodidad también han incidido de forma determinante en los precios. Las personas siguen buscando tener mucha seguridad y las personas también, luego del tema de la pandemia, siguen buscando áreas verdes, siguen buscando terrazas, balcón. Estos procesos que convierten a ciertos sectores en barrios de lujo, obligarán a miles de personas a abandonarlos ya que no podrán pagar los nuevos costos de arriendo. A diferencia de una persona que, digamos, hace unos dos años la persona en ese mismo lugar pagaba unos 300 dólares, pero ahora como ya construyeron un edificio gigante de tantos pisos o se puso el centro comercial tal ahí, empieza a subir el arriendo también de ese lugar y empiezan a desplazar a estas personas desde el centro hacia las periferias. Expertos aseguran que el encarecimiento de la canasta básica y los continuos procesos de especulación también inciden en el incremento del precio de los arriendos en la capital. Informó Álvaro Terán. El solo anuncio de una posible reubicación del camal metropolitano genera expectativa en la comunidad de ese sector. En la siguiente nota le contamos por qué la autoridad municipal estaría barajando esa posibilidad. Lo que alguna vez fue el nuevo camal metropolitano alejado de la gran ciudad hoy en día no cuenta con la misma aceptación. El sitio donde se ubica se encuentra poblado por todas partes. Vamos a hacer un tratamiento ambiental sobre el nuevo camal metropolitano. No descarto que en estos años conversemos sobre la posibilidad de un nuevo camal en Quito. Quienes no han ido al sector del camal metropolitano no entenderán el por qué es necesaria una repotenciación o reubicación del sitio de faenamiento. Para que alguna idea se pueda tener los moradores del lugar nos contaron su experiencia. ¿Qué afecta la salud? Es incómodo de lo que sale el olor de todo al menos cuando dicen no lo sé yo pero queman la sangre es insoportable se huele hasta adentro. Son exactamente 27 años desde que el sitio de faena se trasladó desde Chiriyacu conocido como el antiguo camal hasta el lugar donde se encuentra actualmente. Pero ya 30 años son años suficientes como para que podamos pensar o en una repotenciación o incluso en un eventual nuevo camal metropolitano para Quito. Precisamente sobre la viabilidad que pueda tener una obra de esa envergadura la analizaremos en nuestra próxima entrega. Informó Javier Rosero Bien lamentable amigos queridos ahora al retorno contarles estas noticias de los ecuatorianos que salen del país por falta de oportunidades más aún los pequeños de 20 años de edad es la historia de Yeresmi Hurtado este jovencito de 20 años fue asesinado en México al tratar de llegar a Estados Unidos el famoso sueño americano el buscar mejores días para él y también para su familia este joven fue secuestrado por desconocidos que pidieron alrededor de 11 mil dólares a la familia él cada día pues ver pasaron los meses en la morgue estuvo ahí realmente increíble su familia pide la ayuda para la repatriación la historia le contamos Yeresmi Hurtado Vargas de 20 años fue cruelmente asesinado en México cuando al tratar de cumplir con el sueño americano lo secuestraron pero lamentablemente el primero de abril según la policía que fue asesinado sí le dieron un disparo en la cabeza es decir que sus restos mortales permanecen en una morgue ya varios meses el joven lojano que había terminado el colegio y cuya familia de escasos recursos económicos se dedica a la agricultura no encontró otra solución para ayudar en casa las deudas no se podían pagar entonces decidieron aventurarse con un guía pues no había dinero para un coyotero una vez que fue raptado empezó el calvario los secuestradores venían extorsionando a la familia con dinero que justamente la cantidad es de 11 mil dólares las llamadas continuaron y más dinero pedían la desesperación se apoderó de los padres de Yeresmi tuvieron que hacer colectas y vender lo que más pudieron han hecho préstamos han vendido sus terrenos la cosecha adelantada han vendido su vehículo estaban los los grupos solidarios de la parroquia de Llamana San Antonio del Cantón Paltas queriendo ayuda para que puedan los padres tener para que puedan pagar el rescate el ecuatoriano salió desde Loja con rumbo a Guayaquil Panamá y hasta Centroamérica donde finalmente perdió la vida por este caso no existen responsables William Murillo del 1-800 Migrante habla de esta problemática y del descenso de la migración de ecuatorianos hacia Norteamérica pero en los últimos tres meses nosotros estuvimos mirando una tendencia a la baja en el número de ecuatorianos que son detenidos expulsados y deportados desde Estados Unidos había un pico de 11 mil luego bajó a 9 mil luego bajó a 7 mil y yo creo que va a seguir bajando y luego retomará otra vez el número de ecuatorianos que están saliendo hacia los Estados Unidos hoy la familia de Yeresmi espera el apoyo de las autoridades ecuatorianas para la repatriación del cadáver informó Marilyn Jaramillo